Oregón, Estados Unidos, los padres de una bebé recién nacida que enfermó y murió sin atención médica en 2017 fueron declarados culpables este lunes por una corte de Oregón, Estados Unidos que los encontró responsables de homicidio por negligencia y destrato criminal. Se trata de Sarah, de 25 años, y su marido Travis, de 22 quienes dejaron morir a su pequeña hija Jennifer sin enviarla a un médico que la pudiera atender y salvar su vida. Ambos son miembros de una pequeña congregación ultra religiosa conocida como los seguidores de Cristo. En esa comunidad rechazan la atención médica y en cambio creen en la sanación por medio de la fe. Padres dejan morir a melliza, rezaron en vez de llevarla al médico. Foto, a pesar a no sabía que estaba embarazada de mellizas. Durante todo el proceso no recurrió a médicos ni tuvo cuidados prenatales. El 5 de marzo de 2017 al dar a luz de forma natural en su casa, ambas niñas comenzaron a tener serias dificultades para respirar. La madre y Travis avisaron a su comunidad para que comenzaran a rezar y así salvar a las mellizas. Nadie llamó al 911 para pedir una ambulancia. El parte de defunción indicó que Jennifer murió como consecuencias de complicaciones por ser prematura. Inesperadamente, la muerte de Jennifer provocó la salvación de su hermana melliza, Evelyn. Tras conocerse el deceso de la menor, las autoridades iniciaron una investigación y decidieron visitar las condiciones en que se encontraba el hogar en el que vivía. Un médico forense, al observar que su hermanita también tenía dificultades para respirar, la tomó consigo y la llevó a un centro hospitalario donde le salvaron la vida. Los rezos tampoco estaban haciendo efecto sobre la niña. El lunes, tanto Sarah como Travis fueron sentenciados a siete años de prisión. Su abogado leyó un comunicado escrito por ambos en los que se arrepienten por no haber dado atención médica a su hija. Todos en la iglesia deberían siempre buscar atención médica adecuada para nuestros niños, decía parte de la carta, es probable que la pena finalmente sea reducida por buena conducta. Sin embargo, no es la primera vez que una integrante de la familia deja morir a un niño. La hermana de Sarah, Shannon y su marido Dale Hickman dejaron morir a su hijo recién nacido en 2009, solo pudieron mantenerlo con vida nueve horas, también fueron condenados. Otro miembro de la pequeña congregación también impidió que su bebé de 15 meses recibiera atención médica, lo que provocó la muerte de Abba Worcinton. Los padres indicaron que habían dado al pequeño sanación por medio de la fe, pero no la visita de un profesional de la salud. En diálogo con la revista People, la médica en jefe de Oregon Karen Gunson relató que durante sus 30 años en la profesión ya sufrió 20 muertes similares. Hubo adolescentes, niños pequeños, hubo niños que tenían 10 o 12 años. Han habido adolescentes menores de 18 años, pero han tomado su propia decisión de no buscar atención médica. En los últimos años tuvieron hijos que murieron por complicaciones de enfermedades naturales que podrían haber sido tratadas. Diabetes insulino dependiente, infecciones como neumonías, murieron de enfermedades naturales, señaló Gunson. En esta nota, Estados Unidos bebé recién nacida atención médica.